Bien, vamos a repasar ahora con ustedes en la mañana de Canal 26 algunas de las consecuencias, ¿no?, de esta ola polar. Sí, exactamente. Imágenes que se viralizaron en los últimos días. Miren lo triste de esto. Esto es real. Una persona estaba, o sea, se bajó de la camioneta y filmó esto, ¿no? Estaba transitando por ahí y se encontró, lamentablemente, con esta triste postal. Son imágenes durísimas que responden porque, más allá de las condiciones y demás, uno entiende que son animales que ya han atravesado fríos difíciles. El tema es que la ola polar, el frío extremo desatado por la tormenta invernal que está azotando en estos momentos el norte de Noruega, no solo hace estragos a la vida cotidiana de las personas, sino que también empieza a afectar a las vidas silvestres de esas naciones. A través de redes sociales se han circulado algunos videos donde se puede observar, acá, bueno, está clarísimo, cómo los animales que se encuentran a la intemperie están congelados debido a las bajas temperaturas que llegaron a alcanzar. Presten atención a la cifra. Los menos 52,6 grados en el norte de Noruega. Uno de los videos habría sido grabado por un hombre mientras recorría el campo y se percató de que a su alrededor había varios animales congelados debido a estas bajas temperaturas. Obviamente, porque esto no solo sucedió con los ciervos, sino también con los pájaros, los animales más chiquititos. Bueno, corrieron lamentablemente la misma suerte.